Hola que tal, hoy te hablaré acerca de los 10 mejores calzados para correr, recuerda que es el final ya que te hablaré acerca del mejor calzado y más barato. Comenzamos ahora. 1. Sneakers New Balance La zapatilla tope de gama en amortiguación y ligereza de la marca americana, mantiene su excelente amortiguación y respuesta, bajando su perfil a un drop de 8 milímetros y reduciendo su peso increíblemente. Es perfecta para corredores de pisada neutra o supinadora, tiene un peso y de peso medio, temple de promedio 75 a 80 kilogramos. Cuenta con algunas tecnologías que si eres un poco más avanzado tal vez te interesarías ver, como el Absorb, el Activa TM Light, el Blonde Ruber, el Red Light y el N2. Que si no entiendes mucho de esto, de verdad es que yo tampoco, tan solo tienes que saber que este tipo de tecnologías hacen que correr sea más fácil y más como que nunca. Links para comprarlo en la descripción. 2. Zapatillas Puma Speed 300 Racer Las zapatillas de Running Puma se postulan como una atractiva opción para todos aquellos runeantes nuestros que busquen una zapatilla dinámica y rápida. Las Speed 300 Racer y Fuse Speed de Puma incorporan la media suela de EVA ProForm, que favorece una amortiguación superior en cada paso. Además de estructura, favorece un mayor retorno de la energía en carrera y mejora muchísimo la fase de impulso. Gracias a la placa ProPlay presente en esta zona de las zapatillas, disfrutarás también una mayor reactividad para que alcances una velocidad superior en carrera. El upper de esta zapatilla de Running ha sido confeccionado a través de una malla de ingeniería de una sola pieza y sin costuras. Si no entiendes lo que te estoy diciendo, tranquilo, ya que eso simplemente significa que correrás mejor y más cómodo que nunca. Me he dado la tarea de encontrar la mejor oferta y te la dejaré en los comentarios para comprarla en Amazon. 3. Adidas Sense Bonds Las Adidas Sense Bonds o Running Shoes han sido diseñadas con un sistema de suspensión inspirado en los coches que transfieren el impacto vertical a una propulsión hacia adelante. El resultado es mayor amortiguación y elasticidad. El innovador excedor de malla de una pieza de estas zapatillas combina transpirabilidad y comodidad desde el primer momento y resistencia a la abrasión. El sistema de suspensión Bonds, Bonds TM, devuelve el máximo de energía para poner una pisada suave y sobre todo estable y cómoda. Link para comprarlo en los comentarios. Y les gustó, si suena la campana por los comentarios. Suscríbete a este canal. 4. Meryl Bear Access Flex Lo sé, esto no es muy conocida pero es una de las mejores opciones de todo el mercado. Yo te dije que en esta lista ya van a haber buenas opciones, sí, y también opciones poco conocidas. En la zona de la media suela encontramos la tecnología Meryl Bear Access Flex. Patentada por esta marca, la cual nos va a permitir recibir todo lo que pisamos al mismo tiempo que la zapatilla nos le dará el dolor y evitará cualquier tipo de herida. En esta misma zona la casa Meryl ha diseñado una plantilla extremadamente fina que reduce la transmisión gracias a la M-Select Fresh. Asimismo la media suela ha sido confeccionada con el sistema M-Bound, es decir, por compresión, por lo cual nos dará un punto de estabilidad. Y es que este sistema se caracteriza por mantener un contacto directo con el suelo y de gran reactividad. 5. Nike Classic Cortez Nylon Esta zapatilla es muy conocida y tiene razón de serlo ya que es una de las mejores opciones calidad-precio todo el mercado. La parte superior está hecha de tela suave con revestimientos de piel premium para un aspecto clásico y depurado. La media suela de Phylon para una amortiguación ligera y la goma tiene diseño de espiga para una atracción mucho más duradera. A ver, sí, se supone que Adidas creó, que Nike, perdón, creó esas zapatillas para las mujeres y sí se ven perfectos en ellas. ¿Pero por qué no podemos usar las otras? Leora es una zapatilla increíble para correr y a un precio bastante ajustado. Incluso me irá a tratar de encontrar el menor precio en todo el mercado y te dejaré el link para comprarlo en la tienda más grande del mundo en los comentarios. Gracias y anda a comprarlo, no desaproveches la oferta. Número 6 Salomon L3793-1500 Lo sé, el nombre es muy largo y también es una marca no tan conocida, pero créeme que es una zapatilla perfecta si te gusta hacer diferentes tipos de running en diferentes tipos de entorno. ¿A qué me refiero? Me refiero que dispone de una tapa protectora de goma y tiene ojal de encaje libre de fricción. Con la tecnología SensiFit, sostiene y protege el pie para proporcionar un ajuste seguro y preciso para una estabilidad óptima. Cuenta con membrana Salomon Flex diseñada con tecnología Gore-Tex, es decir, está patentada por esta marca. Es apto para senderismo o carrera de sendero en terrenos accidentados con sola de wet traction contact grip. Si quieres correr en cualquier tipo de entorno, ya sea en la montaña, en el bosque o en la paredera, este calzado es perfecto para ti. Comparalo con el enlace que te dejo en la descripción. Suscríbete Activa la campanita, da like y suscríbete Compañero, nos damos el tiempo de buscar las mejores ofertas de los productos mejor valorados en las tiendas online más grandes de todo el mundo. Así que suscríbete Número 7, las Nike Air Max Lo sé, las debes haber visto y escuchado mucho. Sin embargo, las Nike Air Max también son muy buenas para correr. Lo sé, sé que tienen un precio bastante alto, pero me he dado la tarea de encontrar el precio más bajo dentro de lo posible y te he dejado el link para comprarla en la descripción. ¿Qué no las conoces muy bien? Tranquilo, te diré algunas de sus características más importantes. Las características que las Nike Air Max tienen es que la parte exterior está confeccionada con cuero y revestimiento de tela. La suela de goma te proporciona una mejor pisada y gracias a la tecnología Air Max, este modelo ofrece una mayor transpirabilidad y comodidad que cualquier otro modelo del mercado. Además, alguna característica muy, muy, muy propia de esta es la cápsula de aire que todos los modelos Air Max tienen. Por lo cual, si quieres comprarlo, te dejaré el precio para comprarlo al mejor precio en la descripción. Recuerda, la calidad cuesta y este lamentablemente no es la excepción, compañero. Número 8, Adidas Solar Boost Las Adidas Solar Boost es un nuevo modelo que junta todo lo bueno del revolucionario sistema de motivación Boost con las innovaciones tecnológicas más punteras del momento. Lo que ha llevado a los diseñadores de la marca alemana a afirmar que estas Solar Boost son las mejores zapatillas de correr técnicas para afrontar cualquier distancia que se presente, independientemente de la velocidad a la que corras. De hecho, las Adidas Solar Boost están inspiradas en ingeniería aeroespacial y automotriz. Así, la gran aportación de las Adidas Air Boost está centrada en plasmar esa misma filosofía de la NASA. Además, tiene un upper totalmente optimizado ya que consigue plasmar una estructura de la zona del medio pie más ligera y créeme que muchísimo más precisa. La idea que se persigue es que esa zapatilla de running se adapte de forma milimétrica al propio pie del rodeante. ¿Les gusta la zapatilla? Puedes comprarla por internet con envío gratuito a toda España con el link que te dejo en los comentarios. Además, recuerda que no subimos videos en horario fijo ya que nos damos el tiempo de buscar los mejores videos y los mejores productos y las mejores ofertas. Así que suscríbete para no perderte ningún video. Número 9, ASICS GEL EXCITE 7. Lo sé, el nombre no es muy común pero créeme que la calidad es proporcional a la impopularidad que tiene. Es un modelo cuya versatilidad y polivalencia impulsan al corredor neutro a completar los entrenamientos cotidianos de manera muchísimo más dinámica. La media suela de estas nuevas GEL EXCITE 7 incorpora la tecnología estrella de la casa nipona a tecnología GEL en la zona del salón para una mayor absorción de los impactos en la carrera. En esta zona de la zapatilla también se apresenta la tecnología Ampliform para una pisada mucho más flexible, cómoda y sobre todo elástica. Una estructura que favorece una conexión mucho más natural y más eficiente que antes. Los diseñadores del producto ASICS han optado por incluir una plantilla Ortholite, antivacadiana que neutraliza los malos olores en el interior de la zapatilla. Asimismo, acentúa la sensación de amortiguación en cada pisada. ¿Qué más quieres? Compáralo ahorita en el link de los comentarios. Recuerda que haremos un sorteo cuando llegamos a los 50 subs, cada vez falta menos. Suscríbete para poder ser parte de ello. Número 10. Nike Run All Day Tal vez hayas escuchado el nombre de este calzado alguna vez, pero bueno, te lo introduzco un poco. El nacimiento de la Nike Run All Day 2 es un guiño directo al corredor o corredor ocasional, siendo un modelo que busca hacer mayor hincapié, guiño guiño, en un soporte estable y ligero. Y contando también con una gran tracción bajo los pies. Uno de los argumentos a favor de estas Run All Day 2 de Nike lo encontramos en que mantienen un elevado grado de estabilidad, independientemente del número de kilómetros que recorras. Increíble, ¿verdad? La idea de correr con un mayor agrado de confort se consigue a través de una construcción de estas Nike Run All Day con alturas un poco más altas. Tal circunstancia hace que esta zapatilla de running transmita una sensación de pisada mucho más cómoda y suave que antes, en lo que también tiene mucho que ver la espuma de su media suela, que otorga un óptimo y agradable nivel de amortiguación en cada pisada que des. Recuerda que me he dado el trabajo. Encontrar la mejor oferta, no te la pierdas si da clic en el enlace de la descripción. Número 11. Adidas Samba Si comenzamos desde abajo, en su parte inferior, hay que destacar que la clásica suela de goma de color marrón, cuyo dibujo en la suela ha sido utilizada en numerosas siluetas de la marca alemana a lo largo de su amplia historia. El Upper presenta una fabricación sencilla que está domada a la perfección por Adidas desde hace ya muchos años. Consta de una piel sintética de gran calidad que está acompañada por un refuerzo de gamusa con función de refuerzo para la puntera, lo cual presenta una forma de T. La lengüeta queda detallada por las etiquetas de color azul con el trébol de Adidas Originals, el cual presenta a la perfección los orígenes de este tipo de siluetas totalmente clásicas. Recuerda comprar este estilo clásico con el enlace. Número 12. Adizero Boston La zapatilla mixa por incidencia de Adidas. Adizero Boston en su última entrega se muestra con una media suela fabricada en Boost. Este mantenimiento proporciona a esta agil zapatilla la amortiguación y rebote con retorno de energía que tanto se aprecia para una zapatilla mixa, que se puede llevar a cualquier competición, especialmente de media y también de larga distancia. Si se tiene un peso bajo o medio. La altura de la media suela es de 29 milímetros en el talón y 19 milímetros en el antepie para un drop de 10 milímetros. En su interior se encuentra una unidad torsion system para presentar la rotación del tabello durante la pisada. Una zapatilla verdaderamente buena. Número 13. Solar Glide Increíble diseño orientada hacia el perfil de rumiante de pisada neutra y conseguida para afrontar sesiones y carreras de bastante larga distancia. Esa salida Solar Glide pone en juego una eficaz combinación de capacidad amortiguada de primer nivel, unido a una óptima flexibilidad en la zona de su cela, lo que te ayudará bastante a impulsarte en cada zancada que des. Por otro lado, este nuevo modelo de Idash Runny incluye una malla transpirable en su upper que ofrece un ajuste a medida acompañado de una gran sujeción para acompañar el movimiento natural de tu piel. Recuerda que para comprar este increíble diseño que estoy seguro es perfecto para ti, puedes usar el link que te dejaré para comprarlo a la mejor oferta en la tienda online más grande del mundo en los comentarios. Es simplemente increíble, yo lo he usado un par de veces y créeme que te digo que es muy cómoda y sobre todo muy confortable. Recuerda que en el siguiente video te hablaré acerca de zapatillas que son incluso mejor que estas, así que recuerda suscribirte para no perderte de ese video. Eso fue todo por este video, recuerda que si te gusta nuestro tipo de contenido no olvides suscribirte a este canal para estar atento y recuerda activar la campanita para no perderte las más jugosas ofertas de Amazon, AliExpress y también Ebay. Yo me tomo el tiempo de hacerlo, así que suscríbete. Además recuerda que por aquí te estaré dejando nuestra lista de la producción de los mejores productos de Amazon, no olvides dar click. Esto fue todo, hasta la próxima.